Esa malaya voy a morir de nuevo, pero se lo voy a robar Me escapea dos por favor, Max ¡Calla! ¡Calla! ¡Calla dos por favor, Max! ¡Calla! ¡Vamos! ¡Uno, dos y tres! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya vamos, vamos A uno, a uno, a uno Le estamos pegando todo a uno distinto ¡No, pero es que sí! Estoy acá, estoy acá, estoy acá A la propia de la propia de la propia de la propia ¿Al patio de la propia? ¡No! ¡Calla, de iguan! ¡La ninguna que siga pegábamos! Acá están a culiaba Uno que siga áfrica por favor ¿De nadie está de trance, que es nuestro equipo? No. Con confianza Me caí Estaba también pudiendo Y no tengo permiso Lo bueno es que Oscar se llevó una kill Si, tenia mucha presión sobre eso, hombre Me voy a jugar Oye, ¿me corrí con qué? Osea, ¿con qué? Con Jon Pero por qué hermano esta weón aquí, weón Es bierro, weón Cómo se tira así, weón ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! Fue aquí, weón Mala conchete, weón A ver si los los son malos Pero ni siquiera debería saber un poco ¿Cuál está Maxi? Si va a ir a trabajar a Seteau Yo no caso para matar ¿Estás cierto? Hay un loco hablando con mi mamá, weón Que el loco... Espera, espera ni antes de acá, weón Ese que conoce... Es el técnico de matar Eh... No sé qué talleres serían Pero que arreglan auto en Seteau, weón Ese que conoce, weón Es que arreglan auto Es para Drift Y para Corpo, weón Es con Porsche, weón Y Ferrari, weón Ese que rando Concherumare que anda aquí ¿Ya qué? Con otro ¿Quién anda más pernotado? Me huele a culo Dijo que tiene barrio, amigo Ve Puede estar la Poppy acá, weón Puede estar acá, weón Puede estar acá, weón Puede estar acá, weón Puede estar acá, weón Si... Sale de ahí, weón Tiene guarda acá Ay, hermano La está aquí Voy, 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 voy Dale, 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 dale Vá, me tiro Ignite Buena, 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 buena ¿Qué joderaste? Yo CFD, no más Aaaaah Vale Te pego al malico de acá, o sea Güón Está ahí mierda mala, güón Es esta cuaniga la partida Joder, está muy malo Una, me tilteer, hermano ¿Por qué me sale jungla? Pues si me puse ADC Pero habían dos ADC, un pajarón Por eso te sacó la weá Ay, hermano, pero... Oye, basura, hermano, ¿cuánto va a pegar? Che, una popi Malo, panche tú Está rampando a mí La cacería jamás termina ¿Qué dice este tipo? Hermano, yo iba a sacar visión del puche El weón va y el weón... Si me enganchan yo estaba tirando para atrás, weón Este es ni el 2, él está peleando al otro, weón El 2, mala pulida ¿Qué weón y el 2? Se dio una raja, conche de un Mario, weón Vamos a empezar a farmear, weón No me voy a matar hasta minietos Ven a farmear, conche de tu madre Hermano, ¿por qué se va para allá? Mira el Panther Está acá en medio ¿Qué hace este tipo? Conche de tu madre Viene bajando el Panther, mira Maximus Si vení No me vale Oh, da igual No me vale No me vale El 3, weón Ni el 3, hermano Ni el 3, weón Que está haciendo? Sale de ahí ¿Por qué viene con el alquilo? Con algo para robar alquilo Hay con ahí Esta concha de tu mareo Armeale mierda Este pate un juleado que es ¿Te van Willy? ¡Muy, mierda! ¡Muy, mierda! ¡Muy, mierda! ¡Muy, mierda! ¡Ohhh la copiculidad, güey! ¡Cuánto pega! ¡Ay, se queda parada, güeyón! El pancho le ha pegado todas las... Se queda parada un rato, güey ¡No! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Ay! ¡Ada mío! ¡Ando tené mi alceano! ¡Muy bien hermano! ¿Qué va a que pasa? ¡Pero! ¡Pero! ¡Mira lo que los dejé! ¡No puede ser! ¡Ah gracias a Dios! ¡Jesucristo! ¡Dios mío weón! ¿Está en el canto o no? ¡Vamos al canto! ¡Ah! ¡A mis pájaros! ¡Cuidado! ¡Vamos al canto! ¡Vamos al canto! ¡Vamos al canto! ¡Cuidado con la guanta! ¿Segundo le gana ahí? ¡No! ¡No le gana weón! ¡Tú de fe! ¡Bastante! ¡Está weón! ¡Está weón! ¡Se van a estar estaca weón! ¡Jesucristo! 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 ¡Hermano! ¡Le dejé dos kills listas weón! ¡Se el Panther lo mató a la torre! ¡No le pegó nada weón! ¡El oro me lo llevé yo! ¡Quieto! ¡Suscristo! ¡Vamos al canto! ¡Quieto! ¡Hermano! ¡No! ¡Hermano! 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 para que el agua y muero o no estoy haciendo yo estoy formando de pana y hoy ya después que una carrera en todo caso Un ulti de la nada, vamos a empezar a ganar la gente en IMAX Si, si quiero ganar la gente ahora, por eso voy a ponerlo para acá Uy, que fan de mierda ¿Repele ahí? No, 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 no tengo nada No tiene ulti si la... la... está buena Está por aquí la bobby bueno Ah, que burrata hermano ¡Willy! ¡Ah, voy! ¡Nano, ah! ¡Voy, voy, voy! ¡Ah, cagato! ¡Ah, cagato! ¡Ah, cagato! ¡Eres tan presionado allá, wey! ¡Ah! ¡Nano, chico! ¡Won, voy! ¿Nos matáis? No... ¡Mierda, wey! ¡No! ¡Casa! ¡Ah, buena! ¡Buena, buena, buena! Tengo una buena entidad de la compañía ¡Mmm! 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 ¡M! 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 Manda de los pantalones al toque, tío. Lo tengo abajo, tipo. Ya manda fotos, eh. Espera, manda... Tu hijo de culero te lo manda al toque, que... Manda, manda, manda todo el servidor. No, vamos mal. No se ennalan allá. Y estábamos jugando la traves. ¿Qué jugamos la traves, bichos? Jugábamos caletas, güey. Jugábamos homofobia y no sé qué, güey. Esa mismo. ¿Para qué invitan? Ah, es el dragón. Dragón, dragón, dragón. No, yo no. Ah, pero el bicho es jungla, güey. Te ha tirado un jugo grande. Pero... No tengo nada, güey. No tengo nada, güey. Mira, mierda, eh, sí, eh. Mira, el culiado. ¿En qué te gastaste el smite, güey? En el blu? No, güey. Voy, 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 voy. ¿A dónde veniste? Se fueron hace rato, payaso. Ah, que me mató. Ven, hija. Tengo 15 años. ¡Aaah! Manda la dristana que le haga una... La dristana, hermano. Mira que se queda con toda la vida, güey. Ya, vamos a tirar su render y jugar otro. Qué buena bicho, güey. Sí, es que los dos... La dristana... La dristana... La dristana... La dristana... La dristana... ¡Mira, Lé! Conchetumare... ¿Qué tiene miedo, güey? ¡Ah, puede ser! ¡Oh, salvo de pana! ¡Qué rata! Oh hermano, terrible de mala, si hubiera pegado no hubiera tenido para que gastar el plush si no lo ha matado No sabe calcular esa buena mala culia Ya, 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 chulo el cuerpo ahora Jajajaja, para que se matique Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Para suscribirte a Cracias Jajajaja Jajajajajaja Yo lo estaba esperando aca Voy pagando el pelo, damit te va Vaya Voy para abajo Vamos a hablar con el punado Pajo, pajo, pajo Uuuu, rey rata Oh, perro culiao Oh, no, no, no Ahora ahí está bueno Nooo Me caga galita esa huella Y ahora se remonta Uuuu, con lo que quedaste Ay, güey, no tenía a mi No tenia a mi En ese conche de tu madre, güey A la que nunca nace De nosotros Por eso Hermano, estoy terrible Tirtiao, si no quería jugar Juego A ver, a ver, a ver Yala Buena, güey Dale, tómalo, tómalo Pelea, güey Mira ese culiao Tenia ulti Dale, güey Da W, güey Uy, quiere al revés si quería matar al Pantheon Dice ¿Esto? Los aportes Se esconden detrás De los que se Fuera Quedan 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 Busca Estoy llegando Quedan 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 Se me agarró la terra Quedan Encho Por ahí Saca, saca 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 Entra 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 búscale, búscale tenes que buscarle antes para yo tirarle mi R no me siga a tirar weón no siga a tirar, me tiene miedo weón conchetumare que entra a tener miedo a Bob me tiene miedo la weón esta weón se quiere tirar weón esta jugando bajo torre aaaay ojo arranca, arranca, arranca aaaay pura asistencia por favor volteale, volteale ah no teni, no teni, no teni no tengo ulti, lo alcanzo, lo alcanzo nooo que no, que no, conchetumare iba a gastar flash pero no uuuh, me crees maraca ay que te pasa conchetumare que crees que yo no tengo fierro voy, voy dale, dale, dale no esta mi team chichidumare aaaay CD Luz que bueno es mi Nautiluz era... bajaron con su madre ae le die weón vamos mi support un corazon ehm yo en el buleado pasaba a raja ahi 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 esto carlito si me rompi cochillo la trinta mi gente le estas pegando el sede en jimmy noo le estas pegando al sede en jimmy mi gente no se corre cochina lo mato lo mato lo mato lo mato lo mato no no si es broma si es broma nooo voy a ayudar al minimo que pura puro que se lo andas culiando mira la tristana va para arriba la tristana va la tristana la tristana la tristana que hace? osea la voz voy hermano voy mira veis si no llevo yo se mueve el tirao ay conche de tu madre weón tiene conche de tu weón nooo corre weón ay 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 ah pensaba que estaban tirándose ahi oo butt damma y llegue a la tristana la pega el sede cuen no, ¿qué haces grande weón. no se se punea Yo venía pisteando como un campeón Se gana que, voy 0-7 hermano, voy 0-7 que te pasa Se bunea, se bunea Que sube más pete, se parece a uno que conozco Tidilus, Tidilus, Tidilus Ah, tengo una garra ahora, la puedo deletear Mi titana es malísima, que hace, que hace? Ah, digo al tito Como se le tira hacia el... Voy, voy, voy Voy para allá A ver Voy para allá, voy para allá No me lo puedo creer Ah, ya se fueron? Que haces? Estos güeres, han visto el mundial de África o no? Estos güeres No me gané Estaban en clase de Shakira de bailar Ah, para que lo robás ahí Estoy peleando con Shakira, cabrón Dale, 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 dale Dale, dale, dale Voy llegando, mira Ah, es buenísimo, qué buena, güey Ah, buenísimo, güey Dos años El lobo, uno, uno Mi gente Ah, estoy en Jimmy Puta que soy bueno, recuperé Qué buena Qué buena Qué buena, qué buena Tu hermano Tengo la garra Buena, buena Buena Ay, ay, ay El gancho, Willy Yo tengo T, tengo R, tengo todo Yo no quería enganchar, güey Acá, mira acá Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Y este? Y qué hace? No, la cagué, güey No, la cagué, güey No sé por qué me metí ahí y la cagué Qué hace el Twitch, güey Pintiendo encima No llegaba, yo te moría y sí, con No creo Yo creo que sí Oh, sería en Jimmy Se me quedó pegado, se me quedó pegado No, 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 no No, no, no No, no, no Si tuviera huevos Ya No, no, ya no No, ya no Pero no, se muero No, la fax, güey Qué hace, qué hace Qué hace Qué hace Qué hace FPS Yo tengo PC humilde, no como ustedes ¿Qué dicen? Yo no he ido a Colombia a comprarme PC Que sí, fax Es muy fácil Solo tienes que poner la tarjeta de crédito Venga, se murió Viene culiado malo, güey Voy 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 llegando, mi gente Hoy tengo mucho oro, karma Yo no vi nada, güey Yo no vi nada, güey No, están todos ahí, nada Cagando Estoy jugando, malito Estoy jugando, malito Estoy jugando, malito Estoy jugando Ahora no tengo Warfa Para el dragón Ah, van a hacerse del 20 ¿A quién nos piteamos? ¿A quién me deleteo, cabro? ¿Alte? Seguí, bitch Oye, dragoncito, fax Guardate, guardate, guardate Eso No, me gusta hacerlo, me gusta robarlo No, no Decent Oye, ¿dónde están? No, 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 llegaron todos, güey Voy para allá, voy para allá Ya venimos, güey El Twitch, ya venimos Twitch Acá Agarra, la Twitch Chueveo Ese no es tu nieve, macho Pajarón Culeado Agarra la Twitch Nooo, nada No, 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 no Ayúdenme, coche Chueveo Vamos a morir, güey Estás pegando el Saiyan Gibi Estás pegando el Saiyan Gibi Dale, dale, dale Buena Una kill, por fin Y ahora me muero Dale, 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 dale Este culiao no corre nada Dale Le vas a hacer el dragón Dale, dale, dale Me lo va a robar, me lo va a robar Me lo va a robar, me lo va a robar Nooo, no, güey Me lo va a robar ¿Cómo voy a pegar tan mal esto? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mátala, mátala Uuuuuu Pixel Payaso Jeje Cashi tä Willi haces el parón Willi haces el parón Haces mer nanís de puta Voy a comprar Willi el parón Voy a comprar Willy, el varón ahora va Ya, I'm talking No tengo roba de vida suficiente Que varón, payaso Willy se lo hace solo A ver, deja a probar A ver, deja a probar Dale, dale Willy, Willy No tienen vision Ay, ay Dale no más Si bien te doy aquí, si tira Dale no más Dale no más ¡Dibuje Martínez! ¡Dibuje Martínez! ¡Dibuje Martínez! ¡No! 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 ¡Hermano, ayude salvo! ¡Ayude salvo! ¡Waaaa! Te dije hermano, aquí, aquí, aquí ¡Ahí! ¡Agárrate con chico madre! ¡Agárrate ahí! Te dije, no hermano ¿Por qué no confíes? Estamos falseando, estamos falseando nomás ¿Vos tenis que ser yo? ¿Este era una broma que me iba? Juro que me echaron de menos Juro que me extrañaron Juro que me extrañaron Mérete Buena, güey Y ese es el más vegano No lo venía antes ¿Qué pasa? Te venía igual ¡Oh! ¡Oh! ¡Conchitumare! ¡Oh! ¡Conchitumare! ¡Gracias! 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 ¡Va a hacer la fuerza! ¡Ah! ¡Cómo que ríe hermano! ¡Cómo que ríe! ¡Vale! 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 ¿En qué momento modo pirata? No sé ¿Qué fácil es jugar este juego? ¡Honores al top! ¡Jaja! ¡Ponore a mí! ¡A mi funkle, güey! ¡A la ADC nausea! ¡Y a la ADC! ¡Es muy bueno! Entonces, ahora ¿Estamos real? ¿Estamos mundiales, mando? ¿Viene a cap? ¿Ya? ¿Viene a cap? Yo voy contra el... ¿Cómo se llama ese güey? El top de... El famoso ese, güey. El limoncito. El limoncito. Yo otro limoncito, ¿ya? Ten que hacer cajes. ¿Qué le pasa al Oscar? ¿Qué güey? ¿Qué güey? Oye, era ZL1 al final que andaba en Los Ángeles, puh. Era 50. Sí. Me llamaron loco. No, era ZL1. Ah, era Luke nomás. ¿Qué le decía así? A ver, a ver la patente. Ah, no tenía patente. En bola tenía el frontal del ZL1, puh. Pero estaba en el kit completo ZL1, sí, puh. No, conchetumare la ZL1. Y... Tenía la patente. Ahí ZL1... No. Y un ex, sí. ¿Sí? A ver. Sí, sí, ahí. ¿Qué es ahí, puh? Willy conchetumare, güey. Pero es que en Chile hay cuatro, puh, güey. Hay uno blanco, uno negro. Eh, uno amarillo. Un nuevo, puede haber llegado recién, puh, y eso. ¿Qué, güey? A este Willy, puh, güey, güey. A Los Ángeles, sí. ¿Qué crees que en Los Ángeles no hay plata, puh, güey? Qué mierda están hablando, güey. Son 75 palos, esas güey. Uy, ay, 75 palos. Y cuántas, el ZL2 andan en Los Ángeles, güey, andan como cuatro ya. Esas güey han dos puestos en 70 palos. Vaya. Y búscalo la patente, güey. Si no tiene. Si no tiene. Si no tiene, no tiene. Ah, el nuevo, entonces. El nuevo, el nuevo. No, a los ZL1 no le ponen adelante. No, ahí se atrás tampoco tiene, pues aquí estoy viendo un video. Es que los ZL1 que traen, la mayoría pasan por SS, güey. En la inscripción. Por ejemplo, los que hay son SS. Dicen. Dicen. Busca la patente, hermano, el Peter. Sí, el cómo la va a dar por SS si cuando vay a pagar el permiso de circulación te ven los papeles, tonto. Mira, mira, el Peter C se lo trajo, güey. El Peter, el Peter es mi cuñado. Traje un jungla, traje un jungla de verdad. Traje un jungla de verdad. Ya no, güey. Qué va a ser de verdad ese jungla, vale caca. Mejor que tú. Ah, sí, funciona. ¿A Peter? Ah, este está en el voice, por eso digo lo del Peter. Oye, Willy, ¿está bien en el voice todavía? ¿Ah? ¿Tiene en el voice? Hermano Willy diciendo que no hay, o sea, ZL1 en el 70, Pablo, y hay un Mercedes que vale 2.50. Me dejen hablar de autos, hijos de puta. Oye, pero el Peter C, si es la patente, parece el ZL1. Primo de Oscar es del Mercedes, ¿no sabíais? ¿El Peter es mi compañero? ¿El del MG GTR Pro es primo de Oscar? Eh, sí. Chepo. Pero por favor, basta de hablar de autos. Ese tipo me habla todo el día de autos. Me habla todo el día de autos. Basta. Y como te iba diciendo, bueno, el ZL1 es ZL1. No es ese. Oye, ¿gayaste el Porsche que se compró el 911 del Alexi Contreras? ¿El Krian KJ? Sí, güey, el ZL1 es ZL1, ¿gayaste? ZL1 es ZL1. Uuuuuh, ¿quién? Ay, el bicho de la jungla, güey. Me van a dejar un set jungla, ya van a dejar un set medio así como para... No, me baneas temor, güey. No, no, puta, ¿quién me voy a banear, güey? No podrás hablar de esto. Ya. ¿Qué? Oye, güey. Ya van a Jinx. En verdad que está cabrón. Na-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na. Igual después de esto, a maño, eso sí. Quería ver el leasing del Fax. Leasing del Fax. Ah, mejor que mi Kane, sí. Leasing del Fax. Voy a jugar el leasing a ese. A ver. Yo quería ver un maestro Jin. Yo veo una Mumu con build exótica Ay, 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 ay Un nocturne ahí Chito Mario, güey No juegas así, hijo de puta ¿Quieres estar hablando por el voice? No, no, no Es que está viendo el stream, parece, güey Ahí me han dicho, no estamos en stream No me la contes Así que no hablen barbaridades, por favor ¿Se puede decir la palabra con él? Te paso Te bajo Por el Pasado La raja Y la culiada De tu abuela Oye, piquea luego Ay, que voy A ver si Ah, güey Chito Mario, chito Mario No, uno se quiere seguir Eh, olvídate Que no te bajé el cazante ni a palos Culeo Eh... ¿Ustedes diciendo a mí? Sí Si quiere ir Samira, chao No, no voy a ir Samira Bueno, no sé ¿Qué cariño se puede bajar del cazante? En todo caso ¿No veis? Sí, pero esa, güey, no está A meta, sí, bueno Un action Un action Un escan ¿Iba a pojo un escan medio, güey? No A lo mejor es real Mejorando el mundo Mejorando el mundo Oye, yo no Se ocupa la pasión Este buen Ash ¿Cómo se escribe? Ash 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 Unishan Te manda finitely Agartanakanakanakanakanakanakanakanakanakanakanakanakanakanakanakanakanakanakanaku Tananananananakanakanakanakanakanakanakanakanakanakanakanakanakanakanakanakanakanaya Ya, Cari... Ito No puede ser Tienen base aquí por otroking bueno Se lo hizo yo todavía, ¿no? No, no sé ¿Verdad que este se va a hacer un tatuaje terrible, güey? ¿El se va a tener uno, güey? ¿Qué tatuaje es? ¿Qué tatuaje va a moverlo cuando no? ¿Cómo se llama el mono del que se quiere hacer tatuaje? La máquina, pero no sé qué diseño, güey Ah, pero con que te quiere hacer un tatuaje concha de tu mano Así quiere decir que nunca he tocado una teta en tu vida A este güey le dicen Mr. Sex ¿Este güey inventó el sexo, güey? Sí, el sexo que le ha tocado la pura teta a la mamá ¿La ariguana? Vamos a botar mi... Mi support, güey, qué paja Se busca pega de jefe Oh, está bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Mister Bongazo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Willy 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 Es muy bueno Mejor que mi support Gracias Un día voy a tener que saber algo de bobo, Takui, la conchetumare De agarrarte para el juego fino así Ahora te estáis salvando nos porque no tengo nos Pero yo te voy a sacarte la carta bendita de Chuchutumare Y voy a quedar llorando Agalito Vamos, voy sin leech Vamos, voy sin leech Vi que es un bolso Anda para allá, vos ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uy, 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 uy Ay, 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 ay El Demokraten, ¿no? Mi hermano lo dejó Acero de la porn Rob Cook Ese vors... ...Sigo Ja, 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 ja Algunas personas merecen un golpe bajo No sé que estáis ahí No puedo, ¿no? La agarro Lo malo Mira, 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 mira Ah, en que era ese culeo Venía a poder pura kill, no más Qué va a hacer el culeo tonto, man Es la agarra de ese culeo, hermano ¿Cómo puede traer la muñeca? La muerte, me río de ella Escúchame reír Un plenitido Uy Ya viene su justa recompensa Gracias Gracias por la kill, hijo de puta ¿Qué el castante sacó una barrera culeada de la nada? Vaja, gana ¿Te lo mato? Casi te gano ¡Ahhhh! Buen el tío, chau. Me quedo buleado de mierda. En verdad que está acá, bro. Oh, qué bacán. ¿Qué fue este? ¿Vos te pudo o dir? Si no le saca maestría de 7. Se sabe este, señor. ¿Le tenéis maestría de 7 ya o todavía no? Tiene como 10.000, 100.000. ¡No! ¿Qué auto tiene? Ya empezó. Más que igual, tú vas a tu vida. ¿Qué? Ya empezó. Más que igual, tú vas a tu vida. Ya. Ah, sí. Pente, farmándome esta weá. ¿Qué? ¡No te pude oído! ¡No te pude! ¡No te pude! ¡No te pude! ¡No te pude! Justito era lo que tenis que hacer hermano Era más atrás, era enganchado Necesito más manada, necesito... Pau, necesito más 3 para el capítulo Una vez que me ve, es multado para ti Vea, no quiere tirar, hija de puta Acá, weón Vea, 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 vea Uch, de tu madre ya cagamos, weón ¿Visten? Conozco bien el silencio de una vida ¿Qué? A ver, a ver, a ver si no gasto el flash La mierda, weón El tío de aquí en el bush, está muy... Estás cagado de mi lado, weón Estás pidiendo ayuda a los pajarones, culé Te ganaste, top solución El mundo no se salvará solo Saludos No tengo manada, weón Solo el de la fuerza Jajaja Voy a morir Una vez conocí a alguien que seguía las reglas Ahora está muerta Ahora Que quedaron los dos, sí Ahora puede, que pueda, pueda girar ¿Te cancelo el pack? Ah, no, no es cancelo Los temblal en su armadura Adoro esta parte No, no es cancelo No, no es cancelo No, no es cancelo ¡Ah! ¡No tiene ulti! ¡No tiene ulti! ¡No tiene ulti! ¡Bueno! ¡Mmm! Se va a subir rápido uno ¡Nomás! ¡Farméale! ¡Mierda! ¡Cállate! ¡Mierda! ¿Ves los remenentes para mosquitos sirven? ¡Sí! ¡Ven a esquinarse los brazos! ¡Mierda! 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 ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué hace esta muerta de hambre! ¡Mierda! ¡Hai gente que no quiere pagar la borde! ¡Voy! ¡No a lo que iba a atacar el nivel 6! ¡Voy! ¡¿Cuál está el nivel 6 que salió el nivel 6 o el nivel 6? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Que puta! ¡Oh! ¡Que buena! ¡Ya! ¿Qué es eso? Me tiene flash el G1 Vamos a ver acá Campeón de mierda la G1 Sí, confirmo ¿Dónde vas ahí? ¿Cuáncito? Un villano te mostrará mucho cuando no sabe que lo estás viendo No es mucho ¿Qué? ¿Ves tu reguleo? Yo voy a caper el día abajo Ah no, estaba acá Oh, sale de ahí Una heraldo No, digo Ray Salcazante ¿Esperamos eso o no? Salcazante igual Ya, un tirote igual Aquí, aquí alguien No lo puedo creer Ven acá con el celular Ven acá Ven acá ¡Cuál está la verdad! ¡Cuál está la verdad! No sé que me alcanzaba No sabía que volvi Ah, si se queda. ¡Ay, se queda maestría! Mira, este concho lo vale, hombre. ¿Pero que era esto, po? Falta poco, vale. ¿Cosas que hacer? Cuentas que ajustar. Verdad que está cabrón. Uy. ¿Tienes un tico en ese hombre? No le ganamos yo así. No, hasta que tengo al mítico. Salud por lo no saludable. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? No, no. Está kt. Aquí, ahí está. Hierop tak destruction. Ya esta al lado. Pero ya estamos, mucho rooting. Y aquí es lo que même, un favor. No, 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 no. ¡Como que baila, calipa ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Que te mata el stretch! ¡Que te mata el stretch! Me mató a la deli, hostia. La deli había un joder de la wea. ¡Salió más worth que la mierda esa wea! Espero que si llegaba antes el lagal y cuando todavía tenía la ulti, podríamos ver con la avanza. Sí. ¡Ay! ¡Saludos, crack! ¡Ay, me vieron, papito! ¡Voy! ¡Ah, tengo un pico! ¡Ah, no, no! ¡Tengo mucho de lo ya! ¡Tengo que va a quedar! ¡Ah! 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 Mierda, Ian. Cheto, Mario. Ah, está esculeado. Corre, 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 corre. Le ganas, le ganas, le ganas, le ganas. Y le ganamos, le ganamos. Se me va, pero no. No, 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 voy a morir yo. ¿Está de acá? A ver. Si se hubiera tirado, se cago de mío cuando tiré la ulti. Pajuda. Venga, 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 venga. Venga. No, 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 no. Es lo que pega la calle. Oh, hermano, no puedo hacer nada conchetumare. Hermano, pero, weón, a nosotros nos rotan todo el rato y nadie de nuestro equipo de mierda, nadie rota, weón. Equipo conchetumare, weón. Jajajaj. Mira la mumu culean, servible de c*** a tu madre weon. Minuto 16, recien hace una weon pa' culeao. Y la carne culeao weon cambiando líneas weon y nos fue en la raja weon. Vea, hola weon estoy como loco, hay que chupy cociar la pieza de culeao. Maldita sea su conciencia para la licha A ver donde el E.T.O. Terren, está ahí alguien Tira, tira toda la wea armada Pero en la acción weón Ahí agarran todo weón A ver, a ver, a ver... No, se devolvió para otro lado A ver, a ver, a ver Tira la wea armada Que te ayudara a hacer el drag, igual seguro me ayudara a hacer la línea Vamos a bajar un poco de algo Va bien chévere a ese weon Ah, mariquero, weón. Reventa la mierda, weón. Oye, hay que matar al Bill. Y al Agali, weón. Voy. Puta, weón. El cigarro, weón. ¿Dónde está? Reventa la ulti. Ah, si a la reventé, weón. Ah, lo cambiaron. ¡No haces pinta! ¡Haces el pinta! Voy a robar el pinta. Voy a robar el pinta. No me interesa, weón. No, pues no voy a reventar la antes, weón. O sea, no voy a reventar la F si lo he reventado, weón. Nunca chaval. Acá le dije que, weón, el efecto de la ulti, pero reventa. Hasta la media, Fax. Hasta la media. Hablar no sirve de nada. Somos lo que hacemos. ¡Adiós! Verdad que está acá, bro, bueno. ¿Es tan mal asesinar al Bill? Lo pensaré más tarde. Esta, weón, no la mato ni cagando, weón. Pero, weón, que es la hija de puta, weón. Te cagandé, mea. Si se le ha llegado a la Mumu, ganamos. Ay, viene el vacante. ¡Pero mueve la raza, weón! No debes Dale, dale No Me la concieron No espero No espero Willy Oh, 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 oh Tame el malazo Uy No, voy ya De verdad ¡Gracias! ¡Gracias, el ratón! ¡Votemos torre! Voy a dar voto a tu membro del izquierdo de nuevo ¡Gracias! Hay que matar la bolsa Se mueve ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? ¿Con la garra puedo matar a alguien? ¡Sí! ¿Qué acabo de ver, culiao? ¿Dónde está el varón, güey? ¡Mamamit! ¡Es una masacre! ¡Voy! ¡Apurecimos, güey! ¡Vamos a despegar nuestra la caja! ¡Vamos a despegar nuestra la caja! ¡Vamos a despegar nuestra la caja! ¡Vaya! ¡Ah, no! Pero... ¿Qué faltó ahí, güey? Yo llegué al final ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No! ¡No! ¡Qué ale, güey! ¿Descansaste en paz? ¡No, güey! Yo entré, pero... ¿No es el varón solo? ¡Ya! ¡No! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¿Qué le dices de la caja no? ¿Qué le dices de la caja? ¡No! Ahora no voy a morir, weón Se deja, ahí se mandó a hacer esa weá Ahí se la mandó a hacer malo juliado Jajaja 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 En verdad que está cabrón Jajaja 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 Ohoh, Engine did. Jajaja Jajaja Ahora tengo el daño Jajajaja El duermo Másica Jajaja 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 Aquí ya la encontré. Ah, no. Cuidado. Cague. ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Te quisieron despedir la baliza para adelante? Pues, vamos. Moriste. Moriste. No, lo puedo dar. ¡Ay, weón! Conchito, vale lo que te pega, weón. Vale lo que te pega, weón. Vale lo que es bueno, weón. No tomes, no vi. ¿Lo vas todo, acaso? Ya está, va, me voy. Ya está, va, me voy. ¿Dónde ha venido, rata? ¿Dónde ha venido, rata? ¿Qué dicen? ¡Ah! ¡Viene todo, güey! ¡Ah! 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 Esa vieja deja Se embolado Chichai no Pinchi lin ya se me falta eso ah me quiero vivo está bajo ah no un pasito un pasito un pasito un pasito a ser este culiao no una vez que me ve es tarde para pedir perdón ay bueno estaba viendo en internet que me subió en la mesa están todos están todos un pasito 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 El Willy no sabe jugar Si la agarraba la mataba Seguía el Willy Se pueden a pelear Porque El Willy y el Willy Y después nos engancharon a todos Ya, 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 está bien Uno hace miles de buenas en el juego Cuidado, uno hace una buena madre Y el toque lo... Si, porque es un objetivo No, no, no Ya, buenas tardes Estaba calculeado Era para que Oscar sacara en el nido No, hermano Si te crees, mi hijo Si Tranquilo Ya Si No Están en balón Están en balón, están en balón O no están en balón Es que es sofránico No Guardeo Era un guard No ¿Lo hacemos? Podrían hacerlo, buen El cazante no está Ya Caí Ah, me acabó caí No, 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 no No, no No, no, no Se acabó mal, igual Ya Ya Ahí, en mi teléfono Me hace Ya ¿Puedo hacer un culeado? ¿Puedo hacer un culeado esto? Gente si me no murió Lo íbamos llegando abajo hermano Te lo relentizo Te lo relentizo ahí Te lo relentizo Buena ¿Qué es este video? ¿Qué es este video? Pinching Nooo Uh, lo que le pegué Te quedas el curandosa aquí La risita del otro Hola, bueno ¡Seseada! ¡Seseada hija de puta! ¡Seseada hija de puta! ¡Seseada hija de puta! ¡Ganamos! ¡Seseada hija de puta! ¡Seseada hija de puta! ¡Seseada hija de puta! ¡Seseada hija de puta! ¡No! ¡Ya! ¡Seseada hija de puta! ¡Pinchulín! Espérame Ahora voy a abrir cajita Concha de tu madre wea No cuida que me sale ¡Pinchulín! ¡Pinchulín! ¡Es verdad que está cabrón! ¡Pinchulín! 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 Ahí lo compré Y cómo se quiere El mismo perro asqueroso Tu madre ¿Hago yo el agua o no? Sí, mierda tú Ya, ya lo invito Estoy entrando ¿Willi está entrando? Sí, ya te invité Ya que rico